una serie de decisiones tomadas por megan y harry unidas a unas inesperadas circunstancias han marcado la triste realidad del pequeño archi un saludo a todos los amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos sigas acompañando el pasado 6 de mayo el hijo de megan y harry archi cumplió dos años un motivo de alegría que el príncipe harry y megas celebraron con la publicación de unas fotografías del pequeño y que aprovecharon para implicarse en una causa solidaria pedir donaciones para conseguir vacunas a través de un comunicado que acompañó a las desesperadas imágenes del niño los fans de la pareja se quedaron sin embargo con ganas una vez más de ver con claridad una imagen actualizada de archi el hijo del príncipe harry y megan aparecía de espaldas en las fotos por lo que fue imposible ver su rostro por su parte la familia real felicitó al pequeño a través de redes sociales pero este gesto puso de relieve la triste realidad que todos viven con archi según informa el daily mail los funcionarios del palacio se encontraron en una posición incómoda después de descubrir que no tenían una foto actualizada del hijo de harry y megan para acompañar sus publicaciones se vieron obligados a usar fotos de prensa tomadas justo después de su nacimiento o fotos oficiales de su bautizo algo que deja en evidencia el poco contacto que todos los miembros de la familia han tenido con el niño según ha recalcado una fuente al medio británico el príncipe carlos solo lo ha visto en la persona a su nieto en dos ocasiones desde que nació los cambridge también pueden contar con los dedos de las manos las veces que han coincidido con el pequeño de hecho todos los miembros de la familia de harry pueden contar fácilmente con los dedos de una mano la cantidad de veces que vieron a archi después de que naciera y antes de que la familia abandonara el reino unido es una situación muy triste una serie de decisiones tomadas por harry y megan unidas a unas inesperadas circunstancias han marcado irremediablemente esta distancia que ha terminado convirtiendo a archi en el gran desconocido para la familia del príncipe las fuentes cercanas al palacio consultadas por daily mile enfatizan que todos comprenden que las actuales circunstancias generadas por la situación que pasa al mundo actualmente no son culpa de nadie quizás sea ese el motivo de que las tres casas reales el palacio de buckingham la casa clarence y el palacio de kensington decidieran desear un feliz cumpleaños a archi un gesto muy significativo teniendo en cuenta que los duques de suces ya no son miembros de la realeza y que por lo tanto no había obligación por parte de la familia real de reconocer públicamente el cumpleaños del pequeño el hecho de que el palacio de buckingham y las otras casas reales lo hicieran público es claramente una señal de que se están haciendo todos los esfuerzos al menos en su nombre para tratar de mantener y fomentar una relación con harry y megan esta es la triste realidad de la familia real británica con archi la verdad del gran desconocido tú qué opinas déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con toda la noticia del entretenimiento hasta pronto